La idea de reunir a personas que no profesan una religión surgió de dos humoristas británicos, Pipa Evans y Sanderson Jones, quienes trasladan optimismo entre quienes son ateos. No, por favor, no me pongas títulos ni túnicas ni gorritos, no soy un predicador, nos dice Sanderson Jones, quien recita monólogos de humor entre los numerosos asistentes a estas reuniones dominicales. Aquí en esta vieja iglesia desacralizada de Londres se cantan canciones de Stevie Wonder, The Queen, The Beatles, se recita poesía o se debate sobre la antimateria, además de la contribución dominical, para pagar el alquiler. Es una forma de compartir ideas, de debatir sin el corsé de una creencia religiosa, nos dicen algunos de los asistentes, que en su mayoría son jóvenes y de clase media. Paradójicamente, junto a este templo del ateísmo, un pastor protestante se reúne con un reducido grupo de fieles. Parece sentir cierta envidia cuando ve el éxito de sus vecinos, pero está seguro que con paciencia y con amor, todos irán acercándose a Dios. People will come to know the God that we serve.